Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro Deportero que da Ren Yo no quiero decir nada, pero empezamos bien Empezamos bien A ver, no, está aquí Que no, Lee, chico A ver Algo así Podría Este en lugar de todo Vale Algo así En fin, vamos para allá Que se nos echa el tiempo Están estos cuatro primeros, no tengo la necesidad de cambiarlos Pero en serio hay un partido ahora Vaya lol Nos van a dar tristras porque ya sabéis de la Argentina Y tienen que ganarnos Pero Leñe ¿Qué hay ahí? Esto es de halcón Sean para velocidad, supongo Bueno, como no sean para velocidad no sepa que van a ser Ay Ya empezamos con las pachangas Ya empezamos mal Ya empezamos mal Hay como Real Wow Miau Ole Vaya nombre Y esto está cortado Como no se va a hacer de otra forma Porque como Como vamos a poder acertar El camino a la primera Sería algo inverosímil A ver, no sale la misma pachanga Para, pues eso Quitarnos puntos Y que Lleguemos al partido Sin puntos Y digan Ah, pues perdéis por no tener puntos Y ya está Esto va a ser complicado Este partido va a ser muy complicado Sobre todo por torres Que en este juego parece estar bastante chetado Y no me gusta Aquí veía un robot en el 3 Que era Para echar una pachanga Vale Podemos ir a la derecha Pero no Vamos a centrarnos en el partido Please Uy va Un cofre Lo han puesto ahí muy jugoso Cinto astral Justo cuando iba a mirarlo Cinto astral está bien, ¿no? O sea Creo que es de fuego Hijos de Ra Otro nombraco Super técnicas Tengo el teclado aquí al lado De que es Cinto astral es de bosque Para Kami estaría bien ¿Para quién más puedo ponérselo? Hay discordancia de niveles Ojo A Kevin no sería ninguna tontería Es que gasta mucho Ya tengo que meterle Estas super técnicas a alguien Pero supongo que serán De mi equipo principal Final No No este, por favor Insulto Vaya insulto Uy Un cofre Y es que ¡Wow! Caballeros perfectos Y nos la dan así, ¿sabes? No hay manera, ¿eh? No hay manera de grabar un episodio Y que te salten Cada dos minutos Perdón Segundo es una pachanga No hay manera, no Lo siento Y que vamos a llegar ¡Uh! Vamos a llegar sin puntos Vamos a curarnos No sé a que nos la tengan aquí guardada Mira, fíjate No hemos hecho nada Y ya estamos cansados Vale 90 puntos Fíjate Los que me han quitado Ahora me los dan Por dos Vale Lo siento Quería rastregar un poco ¡Uh! OMG Estamos perdidos ¡Sí! En fin Vamos, vamos para allá Eh ¿Con quién hay que hablar? Ah, vale Con Contigo entonces ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! La isla Gato Montés Qué épica, ¿no? Está Gato Montés Mola muchísimo Si pudiéramos hacer algo para Es que no sé si hay que perderlo obligatoriamente Creo que en el juego no Creo Pero no sé No me la quiero jugar ¿Qué pasa? Maestro, no me ha marqué más por ningún lado ¿Dónde se habrá metido? Nelly Marz ¿Dónde estás? Esa que está compinchada con el lío ¡Uh! Creo que era Shadow Digo, Shadow ¿En una escena? No Mira, el Dr. Blaze Vale Estás haciendo progreso Si te estás recuperando a buen ritmo Pero no te pases ni sobrecargas la pierna Es que quiero ponerme bien cuanto antes Para unirme a los demás Tengo que jugar con ellos Ante los ojos del mundo Y eso no va a ocurrir pronto A menos que me esfuerce ¿No? El partido de la Inezuma Japón ¿Va a empezar? ¿Eh? ¿Se me parece la inyección habitual? ¿Cómo? Va Arrastrándose por el suelo Ojo Cerdos Estamos volviendo a presenciar Un partido del grupo A del FFI En esta ocasión se enfrenta en Japón y Argentina Había un cambio de última hora en el programa Ya que inicialmente este partido estaba previsto para mañana ¿Verdad, capullos? Capullo de Dark Ahí va Un momento A no ser que mis ojos me engañen En la Inezuma Japón Salta al campo sin su capitán Y no solo falta Marquemás En la inyección Parece que también están ausentes Unos cuantos de sus jugadores estrella Y tampoco podemos ir a su entrenador Ahí va No sé Aunque resulta algo extraño Si tenemos en cuenta Que su rival no ha encajado Ni un solo gol en todo el torneo Quizás se hayan visto afectados Por el cambio en el programa Aunque no sé Lo que está sucediendo En el área japonesa Yo tampoco Mira que cerzos Parece que alguien está muy interesado En mantenernos alejados del estadio ¿Quién puede estar detrás de todo esto? No me parece obra de Ray Dark Al menos No por sí solo ¿Qué opinas, Travis? Si alquilamos un barco Podríamos estar allí Para el segundo tiempo No lo creo Me parece que vamos a tener que dejar Esto en manos del equipo No crees Porque no quieres Cuando se juega contra una selección Como la Argentina El primer tiempo es decisivo Me parece mejor la opción Caernos aquí y ver el partido Al menos sacaremos algún provecho Y podremos aprender algo Creo que tienes razón Además es posible que el equipo Se apoya demasiado en Jude y Mark Y aunque se las apañen Para ganar este partido El equipo no está listo Para los torneos mundiales Al menos aún no Eso es cierto Tienen que demostrarnos Que pueden ir más allá Y sobreponerse a todos estos problemas Qué cerdos Nos van a obligar a jugar Sin Mark Y sin Jude Y sin nadie A ver Fantástico Nos falta nuestro capitán Y el entrenador no aparece Por ningún lado Creo que tengo que volver al baño Siempre con lo mismo ¿Qué pasa? ¿No encontráis al capitán? ¿Pero qué clase de equipo sois? ¿Panda de giles? Eh, tú, relaja Cuando ganasteis a los ingleses Pensé que erais especiales ¿Me digo que me equivoqué? Vuestro capitán es un cobarde Es que solo por decir eso Te voy a machacar Si pudiese Oye Mark no es ningún cobarde Cuidado con lo que dices Te voy a matar Cálmate, Darre Ahorra energías Canaliza tu frustración Durante el partido De acuerdo Maldición Es cierto Sin Mark aquí Tengo que ocupar su lugar Eso es, Darre En eso la de que brilles Con los propias colegas Y se trata de una gran ocasión Para ejecutar su super técnica La diabólica Y aún guardamos Otras en la manga Xavier Axel Y yo también Hemos preparado algo ¿En serio? ¿Cuándo lo habéis hecho? Nosotros siempre nos adelantamos A la jugada Kevin A ver si es capaz De seguirnos al ritmo Kevin La han hecho Todo La del negro Vale El partido va a empezar Así que Deberíamos ir para allá ¿No? Vale Este partido No va a resultar Nada fácil Un momento Vale Ya estoy A ver Os quiero en el campo Anda Nazan es el capitán Vale Pues Vamos a hacer La del cambiaso Vale Ya estoy A ver Nos espera La de La de Cristo Ya Ya estamos Ya estamos Hijo Ya estamos Vale Uf Estadio Gato Montes Ahí está Y Nazuma Japón Contra emperadores Muy bien Vamos para allá Tengo buen equipo Yo creo que sí Cuidado con Ortega El señor Nacho Ortega Porque su millón de manos No me inspira Nada de confianza Puedo usar dos Así que Ojo Piojo Torres tiene 41 De defensa Lo cual me da miedo Y está a nivel 36 ¿Vale? O sea Vamos mal al partido Hay que decirlo Vamos mal Y el Leone Balone Tiene mucho tiro Al igual que Diego Oro Ah Diego Oro Yo creí que era suplente Brasil Pero finalmente Pero finalmente Vamos a subirlo Quizás Que se pica Se la quitarán Mira Mira Ahí va Unos inútiles Y unos lentos El balón es nuestro Como que hemos podido hacer algo Para remediarlo Ahora te vas a cagar Ahora se va a cagar la perra A tu ¿No se ha esquivado? Que rapidez Y que manera de moverse Parece un lobo persiguiendo a sorpresa Eh Tú Tú fumas Ah vale Que no podemos hacer nada Para evitar el gol Vale 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 Estaba Dándole vueltas y digo ¿Qué es esto? ¿No? Pero Que rápido es No sé yo si seré capaz De pararlo Pues no hijo Encima llamar al infernal Para darle calor al asunto A ver Manos infinitas al jalado 2 Como no lo pares me voy a rayar Pero bueno Como eres de fuego Y tú de bosque Te lo perdono Y además no hemos podido hacer nada Para detenerlo O sea no No había forma de pararle Que quería decir Pero bueno No pueden detenernos Están acabados En fin El partido no ha hecho más que empezar Y ya os estáis rindiendo Mirad que el estilo de Inazuma Japón Consiste en rendirse ante nada Cami tienes razón Ya lo habéis oído chicos Si venga aquí puedo Adelante Somos en Inazuma Japón Vamos a mostrarles de que pasta Estamos hechos ¿Podéis conseguirlo? Muy bien Pues vamos para allá Eh vale Basta Gracias Eh si me dejáis jugar bien Yo creo que puedo hacer algo No hay forma ¡No hay forma! Esto me parece una broma Muy seria No vamos a poder parar El Diego Oroeste ¿En serio? O sea ¿Really? Eh chicos No podemos hacer nada Super táctica Va, va, va Super táctica Tampoco podemos usarlas Yo flipo Yo flipo Ahora mismo estoy Un poco flipando Y se para ¿Sabes? O sea Tiene la narices de pararse Anda por favor Bueno Como metas tú ya me rayo ¿Eh? Que eres de montaña El amor de Dios A ver ¿Qué pasa? A ver Era no rendirse ante nada ¿Y qué si la pifias? Lo único que importa Es que te esfuerces al máximo Vale Para la Ahí estamos Mano diabólica Bueno Como no la parezco Te he hecho del equipo Pero ya, eh No, está muy rota La mano diabólica Está ciertamente rota Lo conseguí Lo conseguí Fantástico Ahora ¿Nas logró Que la otra propia Super técnica? El otro no ha gustado Petes Claro que sí Aquí Darren Muy bien Vamos Axel Please Oh, fuego total Si Fuego total Esto entra Vamos Como que me llamo Peter Ya sé que no me llamo Peter Madre mía Que pase Madre mía Que pase Ojo Pim Pam Pum Esto es un tiro Amigos Oh Dios mío That tiro De mis preferidos Si no el preferido Madre mía Está muy roto Cuidado A lo menos opon resistencia Que si no Te va a doler Nada Yo he avisado Yo he avisado Ya está ¿Qué pasa? Esto no es posible Nos acaban de marcar un gol Lo habéis conseguido Habéis superado la defensa De los emperadores El muro de acero ha caído Bien Vale El equipo entero está agotado Y eso puede causarnos problemas Ah Vale Ahora directamente Es que no nos dejan acabar el partido Vale Muy bien Encajamos otro gol Y perdimos el partido Oh Madre mía Que pena Venga La próxima ganáis Que gracioso Me han obligado a jugar Para nada O sea Es que he jugado en realidad Para nada Un momento A ver ¿Por qué está tan enfadado? Sí Ponte a jugar tú Viejo O sea Encima Que no he podido hacer nada Sabéis Sabéis que le podría haber metido Cinco fáciles Pero bueno A ver Maldito canalla Ah Dice por Dark Vale Vamos No creéis que ya es bastante tarde Daos prisa El campo está aquí mismo Espera ¿Ese tipo? ¿Ese pispó? Oh Dios Gilman Seymour ¿Estás bien? Seymour ¿Qué pasa? Seymour No os preocupéis Estoy bien Ya Comandando los ogros Por cierto Está genial Dios ¿Qué música? Otra también tenebrosa Jolín Y estos siguen aquí Entendido Así que eso es todo Desgraciados Esperad ¿A dónde vais? ¿Quiénes eran esos? Música ¿Qué música? ¿Qué música? ¿Qué música? Tenemos que ir con los demás Vamos a ver esto Gatomontes No hay tiempo que perder Si hemos perdido No merece la pena Ya es demasiado tarde De hecho es que yo No he jugado al partido Teóricamente no he hecho Nada en el partido Han derrotado Al Inazuma Japón Ahora tendrán que ganar Todos los partidos De su grupo Si desean pasar de ronda Como solicitaste Me encargué De los preparativos Necesarios Para que ciertos jugadores No llegaran al partido Estoy muy excepcionado Con la derrota De tu equipo D Al parecer fue culpa De Juli Akuto Pero el fracaso es tuyo Lo lamento Pero Marquemach Es un rival Al que no se le debe Subestimar Aunque no tiene Mayor importancia El programa Anirith No era más Que un simple experimento Aprovecharé Los hallazgos Para crear un programa Mucho mejor Así podré seguir avanzando Con mi plan Ah que está hablando El otro Vale El Zulan Zulan arroz Vale Ay Mr. D La cara y el pollito Menudo pastel Mark Te hemos decepcionado Lo siento No Axel Hemos perdido Por culpa de Del juego Lo siento Muy bien Escucha Darren Escuchadme todos Que pasa No vamos a dejar Que esto nos desanime Solo hemos perdido partidos Si ganamos los dos siguientes Pasaremos Lograsteis meterle un gol En un equipo que es famoso Por tener una defensa invencible Y si podemos meterle un gol A ellos Entonces podemos con cualquiera Y tú que Darren No estés así Al final conseguiste De mirar tu propia super técnica ¿No? ¿Y cómo te metieron En el otro gol? ¿Me lo explicas? No Explícamelo Escuchad Inazuma Japón Ya voy a den a restregar Esto no volverá a suceder ¿Me escucháis? La próxima vez ganaremos ¿Estamos? Tú eres tonto Oye Dorres ¿Qué te pasa pibe? ¿De qué hablas? Si hemos ganado nosotros No, no te enteras No tienes ni idea Nos habéis metido un gol Esto no quedará así No lo olvidaré Que os quede claro Nos encontraremos de nuevo Con las En las En eliminatorias Y ahí no atraéis Ningún tanto ¿Oíste? Muy bien Ahí nos abrimos las caras Y luego Italia Os Pero fuerte Mira, ese es Pablo Mar, mi dispiache Molto Lo siento Por nuestra culpa No habéis llegado a tiempo Y hemos perdido el partido Por culpa del juego Venga Pablo Que no es culpa tuya Entonces Raidar Seguirá siendo El entrenador Del equipo italiano Tienes que andarlos con ojo Es posible que os tenga Preparado alguna sorpresa Para más adelante De la chemile Pero no es algo Que me preocupe Sé que debajo de todo ese odio Hacia el fútbol El señor te oculta algo ¿A qué te refieres? No estoy del todo seguro Pero si podemos demostrarle Que somos capaces De lo que somos capaces En el campo Bueno Creo que algo Dentro de él Puede cambiar O pensativos Vaya, eres increíble Pablo Mar, no te concederemos La victoria En nuestro próximo encuentro Si no somos oponentes Eso es Y nosotros tampoco Lo podemos hacer Vale Ahora que se han reunido Todos puedes realizar La alineación De tu equipo Estás hecha mierda Por cierto Hola Ah, vale Están estos cuatro Fíjate Si en cuatro Perdemos Bastante triste Vale Hay que quitar Al pringa Este de Diren Y Mark Va el primero No Quita No hay forma Ahí está Vale, va Ahí, que pasa Me parece a mí Que el equipo Puede llegar muy lejos Además nadie gana De verdad Sin haber probado Antes la derrota Tienes razón Menuda casualidad ¿No? En cuanto el Inazuma Japón Perdió el partido Liberaron a Mark Y a los chicos Estaba todo Perfectamente orquestado Raidar tiene que estar Compinchado con alguien más Eso parece Decías que lo habías visto Hablar con un hombre misterioso ¿No es así? Además Está ese programa Aneric y su Aneric Y su repentino nombramiento Como entrenador del equipo italiano Es cierto Raidar no puede organizar Todo esto por sí mismo Ni siquiera llegamos a averiguar Qué quería de nosotros El comité del FFI Parece que alguien Quería asegurarse De que tampoco nosotros Podríamos asistir al partido Se ha puesto en marcha Algo siniestro Y ese algo Ensombrece todo el torneo Y solo van a por Inazuma Japón Claro ¿Para qué van a ir a por Costail Y luego a por otros? A por Brasil no Obviamente Y de Evero Raidar hizo todo eso Espaventoso Terrible No lo puedo creer No te preocupes Si nuestro plan funciona Salvaremos el mundo del fútbol Sin problemas Tengo que irme ya Voy contigo Feo eres, Luca, hijo Miscusi ¿En qué puerta se realiza El embarque para el vuelo a Italia? Cuando todo haya terminado Nos tomaremos un merecido descanso ¿Ah, que no estás descansando? Por el momento de asegurarme Que nuestro plan salga bien Los amantes del fútbol Tienen que ser pacientes A saber qué plan Muchas después Oh Ah, Estados Unidos contra Inglaterra Un partidazo Y ese era el partido final El equipo de Estados Unidos Ha logrado una victoria Bien merecida Frente a Inglaterra Dylan Kitz Ha metido 8 Eric Higala Domina todo el partido Desde el centro del campo La defensa inglesa No ha tenido ni una oportunidad Bobby Siria Ha jugado de maravilla En la retaguardia El capitán Kruger y Kitz El goleador Tampoco se han quedado atrás Vaya 4, eh Solo me gusta Kitz y Kruger Así por destacar Pero bueno Bien hecho, Eric Al final vamos a poder Enfrentarnos a Mar Y a los chicos Me da que Al perder contra Argentina Van a estar más que motivados Supongo que ese es el estilo Inazuma ¿Por qué se perderían el partido? Es decir Si más y los demás No estaban lesionados ¿Qué les impidió presentarse? Ni idea Aunque bueno Ray Dark anda por aquí Así que es posible Que sucedan cosas extrañas En el torneo Lo dices tú Que ibas con él ¿Sabes? En la Royal Pero bueno Hay que dejarle Silvia ¿Qué te pasa? Está colgado Pero Full A ver Silencio Mientras tanto en el año Oh, por fin Gilman y sus revolucionarios Madre mía Ya está El Gausen Es el Bausen Raro Gausen Ojo A pesar de todo el poder Que le otorgamos Ray Dark fue incapaz De derrotar a Mark Evans Vausen Pasemos a la fase 2 De la operación Thunderbreak Es hora de poner en marcha La operación Ogro Entendido La operación Ogro Dará comienzo de inmediato Madre mía tú ¿Qué voz? Uh Ordenador O sea Muy super En fin Aquí veréis Vausen Equipo Ogro ¿Estáis listos? Estamos listos Muy bien Vuestra misión se hará De neutralizar a Mark Evans Y alterar así el curso De la historia Entendido Equipo Ogro Vamos Uh Vienen a por mí Caballeros Nuestra misión consiste En destruir ese horrible deporte Llamado fútbol Y cambiar así toda la historia Es hora de forjar Un nuevo destino Para nuestra nación Ha llegado el momento De que el pueblo Acepte una nueva realidad Poner a Gilman Ahí O sea No lo encuentro sentido Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Uh Siguiente episodio Llegó la hora De jugar contra nuestro amigo Ed Está en forma Pero ¿Qué secreto Nos oculta? En el próximo episodio Lo resolución del Fénix Eric Nuestra amistad Es inquebrantable Qué bien Ay Estoy lleno de barro Tu 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 Ay Timogro Vais a ser un problema Pero bueno ¿Quiero guardar otro progreso? Sí Vale Ahí está Voy a poder guardar Acabar el episodio Quiero decir Llegará en cualquier momento Me muero ganas de verlo ¿Quién? Tranquilizaos ¿Vale? No hay que perder la compostura ¿Sogéis siendo los mismos de siempre? Ah Sound Jolín Eh chicos ¿Cómo va todo? Bienvenido Sound Posa por Sound Siete La resolución del Fénix Supuestamente Solo hay diez Así que ya va quedando menos Quedan solo cuatro Ya veíamos Bastantes episodios De hecho No sé cuál será este Tendré que mirarlo Pero bueno Me alegra volver a verte Sound Espero que ya te sientas en plena forma He oído que te recuperaste A velocidad de vértigo Seguro que no fue cosa fácil Tu tu Pues no Veros jugar contra Argentina Y saber que no podía ayudar A los nodalíomas Más que cualquier lesión Que pudiera tener Qué romántico Así que me esforcé al máximo Para regresar cuanto antes Al campeonato Ahora podemos conquistar El mundo juntos Así se habla Sound Contigo vuelta en la sección Nadie podrá pararnos Muy bien Eso significa que alguien Tendrá que dejar el equipo Tienes razón, Kare Toz A tu casa ¿Quién se va? Mírale Adiós Te adores, no es justo Tú se has estado dejando La piel en el campo ¿Queréis ganar este campeonato o no? No admitiréis excursiones La decisión está tomada Está lesionado en realidad Toz Vamos, Toz al campo Es hora de entrenar Madre mía ¿Puede ser más serio o qué? Toz, no irías a aceptar esto Sin rechistar No, habla con el entrenador Travis Dejadlo de una vez Toz no necesita vuestra compasión Lo que necesita es volver a casa A tu casa Estamos realistas No podemos perder el tiempo Con tonterías Kevin, ¿por qué eres tan duro con Toz? Espera Lo que Kevin dice Tiene sentido Él ya pasó por una situación similar A él no le seleccionaron al principio Pero no se rindió Y siguió entrenando Así logró mejorar su juego Y conseguí que el entrenador Travis Lo incluyera en el equipo ¿Eh? La rad La ardilla Toz Ya, Bebarán tiene Por qué me has dicho Que debe volver a casa Escuchadme todos Volver a Japón Y entrenaré con más ganas que nunca Y cuando mejore mi salida Recuperaré mi puesto en el equipo Ya lo veréis Toz Madre mía Eso es muy raro No pierdas la esperanza a Toz Entrenad todo lo que puedas Y volverás con los otros En menos que cante un gallo I know Bueno, eh ¿Puede acabar esto? ¿O qué? Ahora Samson se siente culpable Porque en teoría le ha echado él ¡Oh! Forchide Si nos damos prisa Perderemos el vuelo Si no, no nos damos prisa Tienes razón Madre mía Cruce de titanes Me pregunto quién será ¡Tres tonto! Voy a ir a tomar una collega Todo ha dejado el equipo Muy bien Soy feliz Y el 22 aún Excepción Pero bueno En fin chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Puedes dejar un pequeño like Por la vuelta de Inazuma Comentar, favoritos Suscribirse si no estáis Y necesitarlo Para más vídeos de Inazuma Pokémon Mario Garacho Etcétera Y nada chicos Nos vemos mañana A las 9 de la noche En nuevo horario Con más ¡Adiós!